Vení, vení, vení En mi corazóncito, espero mi amorcito Vení, vení, vení En mi corazóncito, espero mi amorcito Vení, vení, vení Estoy esperando y dime hasta cuando Vení, vení, vení Estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuando mi amor He buscado Barranquilla, he buscado Santa Marta Te busco en Cartagena, dime qué es lo que pasa, Iguana Y el mate Te busco en Barranquilla, te busco en Santa Marta Te busco en Cartagena, dime qué es lo que pasa, Iguana Sí, porque no es que el zorro sea atrevido Sino que las gallinas se van lejos, lejos, lejos Bueno, y con todo el respeto, con el público de Arbolete Quiero pedir un permiso para añadir un saludo con el alma A mi gente de Turba Vení, vení, vení Decida dónde te encuentres Vení, vení, vení Que yo voy a buscarte Vení, vení, vení Si no quieres que sepa dónde está Yo te voy a dar pasaje Vení, vení Si no quieres que sepa Vení, vení, vení Yo te voy a dar pasaje Vení, vení Vení, vení Mi amor, vení Vení Si no quieres que sepa Te busco en Montería Dime querida mía Porque te fuiste lejos En el valle no está Ni en el valle tampoco Así es que se venga sabroso, apretado Vení, vení Que se entiendan los dos miembros de por usted Mi señor Por aquí Vení, vení Vení, vení Mi compadre, papo, ven Mi compadre, mi compadre, papo, ven Mi compadre, papo, ven Mi compadre, papo, ven